El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa tildó de salvaje una golpiza dada la noche de este domingo a la periodista Dulce García Robles en un recinto policial de San Francisco de Macorís. La periodista García Robles fue supuestamente golpeada, al igual que otros miembros de la prensa, luego de que reclamaran la libertad de un dirigente del gremio en esa provincia, quien fue apresado durante el toque de queda. Mediante un comunicado indicó que el sindicato de la prensa se querellará contra el agente policial tan pronto se determinen sus generales y pueda ser identificado. En las Matas de Farfán, en San Juan de Namaguana, la Fiscalía, en coordinación con los miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, buscan activamente al ciudadano haitiano Samiglet Gil, acusado de asesinar con un arma blanca a su expareja Mildred Pie en un hecho ocurrido en una finca agrícola en el paraje de los arroyos de esta demarcación. Las autoridades se presentaron al lugar del hecho junto a miembros de la Policía Preventiva y el médico legista Sención Madé García, luego de ser informados por una unidad del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 911, del hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer embarazada en su residencia. Ande el gran número de personas que se aglobera en distintos puntos comerciales, un efectivo policial se lanzó a las calles de Aswa para hacer cumplir las medidas sanitarias. Héctor Abreu nos tiene los detalles. Adelante, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la policía en esta provincia realiza un amplio operativo la mañana de hoy con el propósito de establecer el orden tanto en los bancos como en otros establecimientos comerciales debido al cúmulo de personas que se observan la mañana de hoy. Estamos tratando de organizar esta fila para así tratar de mantener el distanciamiento con relación a los bancos, ahí está el Banco Ademia, el Banco Popular. El coronel de la policía también informó que fueron apresados a la noche de este domingo decenas de personas y varios colmados fueron cerrados por violentar el horario y el toque de queda establecido por las autoridades. Se cerraron a noche unos cuatro negocios también con relación a eso y estamos preparando otro listado, haciendo un levantamiento para tratar conjuntamente con el COVA, Inteligencia y la Gobernación buscar la forma de cerrar esos negocios. Hay que destacar que a pesar del aumento de los contagios en esta provincia la población no cumple con el distanciamiento físico y tanto en los bancos como en otros establecimientos comerciales se observa un gran cúmulo de personas. Organizando y con la fila cómo va, porque estaban ahora mismo aglomerados como ustedes ven las imágenes que usted grabó, pero gracias a ellos ya se ha puesto un poco el orden. Bueno, por supuesto que sí, pero uno tiene que cuidarse. ¿Veo que la policía está poniendo el orden? Pues ellos tienen que ponerlo al orden, porque eso es para bien de nosotros todos. Hay que destacar que los casos de contagios en esta provincia continúen en aumento y según las autoridades del Ministerio de Salud Pública ya se registran casi 2.000 personas contagiadas. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. Más de 20 personas fueron detenidas la noche de este domingo por violentar el horario del toque de Kevin Baní. Según nuestro corresponsal Winston Ortiz, durante la jornada también quedaron detenidas motocicletas, pasolas y sillas de establecimientos de diversión. En conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, la primera dama inició la campaña Prevenir es Vivir, que consta de realizar chequeos preventivos ante la enfermedad. La que Larvaje anunció durante la actividad que los chequeos eran totalmente gratuitos durante todo el mes de octubre. Vamos a comenzar a inscribir en el Senasa a cada una de las damas que no están inscritas, porque también vamos a hacer las jornadas de mamografías en los hospitales que tengan los equipos, completamente gratis. El 30% de los cánceres en la República Dominicana son cáncer de mama. Esto, si se nos complica, se convertiría en gastos millonarios. Hacer la prevención es buscarle la vida a la gente. La realización de los chequeos serán en diversas provincias del país para llevar al servicio a la mayor cantidad posible de mujeres. Con la entrega de lazos rosados, símbolo de la identificación contra la lucha mundial contra el cáncer de mama, el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Radames González, se une a la campaña de sensibilización y prevención de esta enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. González dijo que con esta iniciativa se busca llamar la atención de las mujeres a que se cuiden y que busquen una orientación especializada y oportuna con la finalidad de evitar esta terrible enfermedad. Para la tarde y periodos de la noche, la presencia de una vaguada en niveles medios sobre la porción suroeste del país, unida al viento, alicio, darán origen a la ocurrencia de chubascos locales y tronadas aisladas principalmente en sectores de las regiones sureste, suroeste, la cordillera central y el Gran Santo Domingo. En las otras localidades, un cielo de nubes dispersa, siendo medio nublado en ocasiones. Una onda tropical transitará sobre nuestro territorio. La misma carece de humedad. Pregunta de hoy en Twitter. Legisladores están dispuestos a negociar con el gobierno una reducción de un 50% en las asignaciones de fondos a los partidos políticos. Queremos saber qué opina usted si utilizó el hashtag OpinaSYN. Tenemos a continuación todos sus comentarios. Vamos a iniciar con Carlos Miranda. Él dice, los legisladores no tienen nada que negociar con el gobierno. El 50% que se les rebajará a los partidos políticos será para la construcción de la UAS Santo Domingo Este, como lo afirmó el presidente Amado Frías. Estamos en pandemia, no en campaña electoral. Debe reducirse al 50% los ingresos a los partidos políticos. Rafael Velázquez, el país necesita una junta central autónoma y no una asociación de partidos políticos como es ahora para que decida en su propia autonomía cuánto le va a regalar cada año a los partidos de acuerdo a sus necesidades propias y no según los partidos. Estos son sus comentarios. Se utilizaron el hashtag OpinaSYN. Muchas gracias por compartirlos. Jessica, paso contigo. Bueno, no se olvide esta noche el informe con Alicia Ortega. Con un promedio de 88 robos diarios. Detrás de cada número hay una vida, una historia y el trastorno sufrido por cada una de las víctimas del delito. Además, detalles que levantan suspicacia en los archivos definitivos del caso Odebrecht. Esto y mucho más esta noche a las 9 en el informe con Alicia Ortega por Color Visión. Siempre lo mejor. Ya volvemos.